En la clase pasada explicamos cada una de las cuentas que se involucran con el perpetuo y cada una de las cuentas que se involucran con el periódico. Si no has visto ese vídeo, ahorita lo pongo en la descripción para poder entender cómo se realizan los registros en perpetuo y cuáles son los registros en el periódico. Ok, empecemos con cada una de las transacciones. De cierta manera habrá algunas transacciones o movimientos que sí tendrán que ver con un ejercicio o un enunciado anterior porque estás comprando o estás vendiendo y cuando compras puede haber devoluciones, puede haber descuentos y cuando vendes de la misma manera puede haber alguna devolución, algún descuento o un envío de eso que estás vendiendo. Pero empecemos. De izquierda a derecha empezaremos con perpetuo y luego con periódico. Este primer anunciado menciona que se compraron 10 cajas de collares y pulseras a crédito por $48,000 y con condiciones de pago de 2% en los próximos 10 días. Y yo tengo en general para pagar los 30 días. Esto significa que son 2% de descuento en los próximos 10 días. Y después dice que el importe, el importe del envío de la mercancía vendida fue $1,440 y se pagó con cheque. ¿Cómo sería el asiento? El asiento sería en una primera instancia inventario, porque estamos comprando, está aumentando ese inventario por $48,000. ¿Sí? Y como es a crédito, las personas que a mí me venden a crédito se llaman proveedores. Por este mismo monto, $48,000. Por espacio, aquí estoy poniendo el debe, el haber, el cargo y el abono. ¿Sí? No puedo hacerlo un poquito más justo por el tema de espacio. Pero hay un segundo asiento. Este segundo asiento tiene que ver por el envío de la mercancía. Es un flete sobre compra. Pero como estamos utilizando el perpetuo, recuerden que la cuenta que siempre vamos a utilizar en las compras es la cuenta de inventario. Por lo cual sería, inventario, ¿sí? Por el flete sobre compra, está aumentando el valor inventario por ese pago extra que estamos haciendo para que nos llegue. Y este sí lo pagamos con bancos. ¿De cuánto fue el flete? De $1,440 y pagamos $1,440. ¿Cómo se haría en sistema periódico? Aquí sí es el reconocimiento retallado, utilizando la cuenta de compras, cargo a compras, con este abono a proveedores. Por el monto de esa mercancía. $48,000 y $48,000. Y de la misma manera, pues hay que hacer el reconocimiento de ese flete. Como es periódico, vamos a detallar el nombre de la cuenta, que es flete, sobre la compra. Y ese sí lo pagamos con bancos, igual $1,440, $1,440. ¿Ven las diferencias? Que cuando compramos, cualquier actividad que suceda con la compra, desde la misma compra, el flete sobre la compra, descuento sobre la compra, la devolución de la compra, vamos a ver simple inventario. Y con el periódico sí detallamos cada una de las transacciones. Esa es la gran, gran diferencia que hay. Vámonos con el siguiente asiento. Dice que se vendió mercancía a crédito por $48,000, con un descuento comercial del 30%, adicionalmente. Y ya se acordaron, otra vez, un descuento por pronto pago. Lo vamos a vender a crédito. Y cuando nos paguen ahora a nosotros, debemos considerar esto. Y siempre va a venir el costo de la mercancía vendida. O sea, ¿cuánto nos costó a nosotros adquirir eso? Eso es importante porque verán cómo sucede en periódico y en perpetuo esto. Ahora sí. ¿Qué está pasando? Yo ahora estoy vendiendo y estoy vendiendo crédito. Por lo cual, la cuenta que voy a utilizar para reconocer la venta a crédito es cliente, la persona que nos debe. ¿Y cuánto nos debe? $33,600. Oye, pero aquí decía $48,000. Pero hubo un descuento comercial. Recuerden que hay dos tipos de descuento. El descuento comercial y el descuento por pronto pago. El descuento comercial es ese descuento que impacta directamente sobre el valor. Es este descuento de etiqueta que comentábamos. Entonces, si hay que hacer de una vez en el asiento, si hay que mencionar e impactar ese descuento. Ya después, cuando sea el descuento por pronto pago, ese descuento sí va a tener un registro contable. El descuento comercial no tiene como tal un registro contable. Bueno, ¿y qué es lo que hago? Pues vendo. Ventas. ¿Por cuánto? $33,600. A diferencia del perpetuo, cuando vendo, sí se detalla la cuenta. O sea, sí vamos a ponerle ventas. No es inventario. No es inventario. Sino que el inventario, en perpetuo, debemos hacer reconocimiento de la salida con otro mini asiento dentro de ese asiento. ¿Y cómo es ese asiento? Cargo a costo de venta. Que es cuánto me costó adquirir ese producto. Cuánto me costó esa adquisición de lo que voy a vender por el monto desde la mercancía, que aquí me dice que el costo de la mercancía es de $13,500. Y reconozco la salida alimentario. Y la salida es una disminución y el inventario disminuye en la derecha. ¿Qué sucede en el periódico? En el periódico, únicamente, exclusivamente, es el reconocimiento del cliente por $33,600. Y el de las ventas por $33,600. ¿Sí? El cargo, el abono, el debe y el haber. Aquí está contenido. Después, siguiente asiento. Me dice que se pagó con cheque el día 13. La compra realizada el 3 de enero. O sea, esta primera cuenta. Para aprovechar el descuento por pronto pago. Estamos aprovechando el descuento. Por lo cual, lo que va a morir va a ser el proveedor. El proveedor va a disminuir el proveedor. ¿Y cuánto disminuye? Pues toda la deuda. Que toda esa deuda son los $48,000. Estos $48,000 que están aquí, ahora son los que pasan acá. Ahora bien, siempre debemos tener ese supuesto de ¿qué pasa con lo que pagamos? ¿Realmente cuánto se va a pagar? ¿Realmente cuánto va a salir de nuestra cuenta bancaria? En ese sentido, si el total de la deuda era $48,000 y el descuento había sido del 2%, pues vamos a pagar el 98% de eso. Y el 98% de esa cuenta es $47,040. Y debemos reconocer el descuento del descuento de lo que compré y pagué por pronto pago. Entonces, el inventario, recuerden que en perpetuo, cuando compramos o cualquier transacción que se relaciona a compras, se llamará inventario. ¿Y de cuánto fue ese descuento? De $960,000. Y ahora veamos cómo es en el periódico. En el periódico, obviamente, vamos a matar la cuenta de proveedores. Estamos liquidando la deuda por esos $48,000. Vamos a pagar el 98%, porque hay un 2% de descuento, que es $47,040. Y aquí no se llama inventario, se llama descuento sobre la compra y por el mismo monto. Perfecto. El día 14 ahora compramos 10 cajas de relojes. Compramos 10 cajas de relojes. ¿Y cuánto estamos pagando? En cheque, $126,000. Por el cual es el reconocimiento de esa compra, en perpetuo es inventario. Y el valor es $126,000. Y lo estoy pagando con cheque. No es a crédito. Entonces, disminuye nuestra cuenta bancaria. ¿Cómo sería en periódico el reconocimiento detallado de lo que está pasando con el inventario? Y aquí sí es compras. Por $126,000. Y la salida del dinero por bancos, la disminución de la cuenta bancaria, por $126,000. ¿De acuerdo? Lo siguiente es. Se recibió un pago de un cliente en efectivo que fue depositado en la cuenta de la empresa. El importe cobrado fue de la venta realizada el 6 de enero, menos el descuento por pronto pago. Yo vendí aquí. Si recuerdan, había vendido esta fecha, el 6 de enero, con condiciones de 2%. Había vendido $33,600. Esta es la deuda original. Pero ahora me van a pagar y por eso va a haber un descuento. ¿Cómo quedaría el asiento? Recordemos, para las ventas, en ambos métodos sí va a estar detallado cada una de las cuentas. Lo que pasa es que en el perpetuo, cuando hay una venta o una devolución, reconocemos el impacto de la venta, del ingreso en la compañía, pero de forma separada la salida y el costo de adquisición del producto. Y el periódico hasta el final tendríamos que hacer una fórmula que veremos más adelante. Entonces, ese día 16, lo que estoy haciendo es el reconocimiento de ese descuento. De ese descuento que yo di. Por lo cual, el cliente va a morir de esa deuda, ya nos pagó, ya nos liquidó, que era de $36,600. ¿Cómo queda el asiento? ¿Realmente cuánto va a ingresar a la cuenta bancaria? Pues el 98%, porque dimos un 2% de descuento. Y quedaría $32,928. Y acá, la diferencia, pues obviamente, es el descuento sobre venta. De nuevo, en ventas sí se detalla. No se pone inventario, sí se detalla. ¿Y de cuánto fue el descuento? El descuento fue de $672. ¿Cómo queda en periódico? De la misma manera, bancos por $32,928. Descuentos sobre venta por $672. Y la muerte al cliente por $33,600. Ahora, $19, ¿qué me pide? El $19 es, se vendió mercancía por $29,000 al costo de la mercancía que fue $760. No me menciona si hay condiciones de crédito. Por lo cual, sabemos que no fue crédito, independientemente, que tampoco nos menciona si hay una deuda. Pero vendimos. Y ya se asume, al momento que no hay condiciones, se asume que nos lo están pagando en ese momento. O sea, es una venta al contado. ¿Cómo ocurre esa venta? Recibimos el dinero, bancos, por $29,400. Se registra la venta, por $29,400. Pero en perpetuo, cada vez que vendemos, en perpetuo, cada vez que vendemos, debemos reconocer la salida alimentaria y el reconocimiento de su costo. Por lo cual, hacemos de nuevo, costo de venta versus inventario. Siempre, 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 cuando vendemos en perpetuo, cuando vendemos y hay una devolución, tendremos que hacer un segundo asiento. Y este asiento, el de aquí abajito, es por el costo de adquisición, $11,760, $11,760. ¿Qué pasa con el periódico? En el periódico, únicamente, es el reconocimiento de la venta. ¿Por qué? Y me estoy adelantando. Al final, en el método periódico, yo debo calcular ese costo de venta con una fórmula, que es inventario inicial de la mercancía que tengo, o con el que pensé, más las compras netas, menos el inventario final. Y en cambio, en el método perpetuo, ese valor, tanto del costo de ventas como de las mercancías, se va actualizando en la cuenta T general de cada una de estas. Esa es la gran diferencia. Ahora vamos con estos tres últimos asientos. Este día, el día 22, se vendió mercancía a crédito. Aquí te dice las condiciones de ese crédito, 2% en los próximos 10 días. ¿Y cuánto me había costado a mí, a mí, a mí, previamente, esa mercancía? En perpetuo, reconocemos el crédito al cliente, cargo al cliente, por $41,760. Reconocemos la venta, el abono a la venta, por $41,760. Pero va de nuevo en perpetuo, cuando vendemos, debemos reconocer ese costo de la mercancía con el costo de venta, ¿sí? Por $16,800. Y reconocemos la salida del inventario. ¿De qué lado sale el inventario? ¿De qué lado disminuye el inventario? El lado derecho, por $16,800. ¿Cómo queda en periódico? Pues únicamente es el cliente, el aumento del cliente, por $41,760. Y la venta en sí, $41,760. Siguiendo con el ejercicio, aquí te mencionan que el día 24, se vendió mercancía al contado. O sea, que nos los pagaron al momento, por $52. Y que el costo, o sea, lo que nosotros lo adquirimos, fue por $21,000. ¿Ok? Fue al contado y por eso nos dieron en cheque. O sea, si se hizo al momento la venta. ¿Cuál es el asiento que se hace en perpetuo? El reconocimiento de que alguien nos pagó, aumentan los bancos. Que fue por $52,200. ¿Sí? Se reconoce la venta. Se reconoce la venta por $52,200. ¿Sí? Y como es perpetuo cuando hay una venta, hay que ser el asiento del costo de venta y de la salida del inventario. ¿A qué? ¿Con qué costo? ¿Qué número? Pues a lo que a nosotros nos costó comprar esa mercancía, que es $21,000. Y sale $21,000 del inventario. ¿Cómo es el asiento en periódico? El asiento en periódico es únicamente la venta. ¿Y cómo nos compraron? ¿Cómo vendimos? Que serían los $52,000 y la venta por $52,000. Y por último, este día, el día 25, de eso que vendimos el 24, o sea, el día pasado, resulta que algo, pues, por ahí no era, estaba roto. Entonces, el cliente nos regresó la mercancía, entonces, existe una devolución sobre la venta, porque recuerden que en perpetuo, todo lo referente a venta se detalla. ¿Sí? Una devolución de la venta, regreso el dinero porque me habían pagado con dinero y, pues, no me lo puedo quedar, sino que lo debo de regresar, por $5,800. Nada más que aquí hay una cosa, nosotros habíamos registrado, justamente, que había salido inventario, ¿no? Este registro, que había salido inventario, pero no están regresando, entonces, ¿qué pasa con el inventario? Pues, ahora, regresa con nosotros, ¿a qué costo o cuánto? Por $2,320. Y la cancelación del reconocimiento del costo de venta, porque no lo vendí, por $2,320. ¿Cómo es en periódico? Recuerden que en periódico no se utiliza nada de inventario, pues, únicamente es devolución sobre la venta, por $5,800. Con abono al banco, porque estamos regresando el dinero, por $5,800. Y así damos por concluido este ejercicio, ojalá que les haya servido esta asesoría.